Continuamos en Telepacífico Noticias de la Región todos los días hoy desde la plazoleta Jairo Varela y pues queremos hablarles de una exposición que de hecho se realiza por primera vez en esta versión número 66 de la Feria de Cali y trae lo mejor de los artistas de nuestra ciudad y del país. Aquí están los detalles de Expo Arte. Los eventos del encuentro más esperado del año están presentes en todas las formas y rincones de la ciudad. El objetivo es poder resaltar la multiculturalidad de la capital del Valle para integrar a toda la ciudadanía a través de la exposición de diferentes obras. Sobre todo durante la feria que tenemos tanto turismo y todo, me parece importante porque en Cali particularmente hay demasiados buenos artistas y tener la oportunidad de presentarnos, de que nos conozcan, de que puedan valorar este arte aquí tan rico, tan variado, me parece supremamente importante este apoyo. Hasta las 8 pm locales y turistas podrán apreciar lo mejor del arte en diferentes espacios de la ciudad. Tenemos muchísimos de nuestros huéspedes interesados, les hemos contado a todos acerca de lo que vamos a hacer en esta actividad. Creemos que esta es una gran vitrina para todos esos artistas que tengan la oportunidad de exponer su arte y sus obras a todos nuestros visitantes y a todos los que nos quieran acompañar. Conozca la cultura de la sucursal del cielo de otras formas y enamórese de lo mejor que tiene esta ciudad para ofrecer al mundo. ¡Gracias!